Ya, no hijo, no le vamos al teléfono, no, 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 ay que rico se siente como una cama inflable, ay, pero bien, chavito, mira, si, que bonita se ve la luna, ay, un monstruo, se llama Lorena, chavito, ay, mamá, ay, mamá, ay, mamá, ay, 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 mamá, niños, por favor, no me hagan nada, no me hagan nada, por favor, ay, 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 no, niños, por favor, no me hagan nada, se los pido, brinquen, pero no me pisen, se los pido, Ay, muchas gracias, a ver, mientras ustedes brincan y juegan, yo voy a hablar, hoy vine a un cumpleaños, de Josué, sí, y hice un evento, Ay, Dios, no, en serio, tengo miedo, es que ustedes son capaces de todo, yo no hago nada, yo aquí, ay, 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 pues brinquen Todo lo que quieran Ay Ay, niño A ver No manchen Ey No manchen Me vieron el niño Vamos Brinquen Todo lo que quieran Ay, Diosito ¿Por qué me pasa esto? Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, mamá Ay, no Y ustedes que se quedan ahí parados Ayúdenme No, normalita Yo que les diré Ay, quiero a mi mamá Ay Y usted Ay, ya Ay, ya Niños Por favor Ya, ya No brinquen Ya no brinquen Ay, ay, ay Ay, ay Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Ay, Diosito Así Descansando bien A gusto Ay ¿Estás a gusto, hijo? Sí ¿Y tú, Xochitl? Lore Ay, ya quieren que me vaya Ustedes brinquen Yo aquí me quedo Nomás no me brinquen Porque Entonces ¿Quieren brincar bien? Ajá Entonces yo voy a hacer Que brinquen bien Dejenme paro Pónganse de pie Sí, sí, sí ¿Qué quieres hacer? No, 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 no ¿Qué quieres? ¡Las vacías! ¡Las vacías! ¡Las vacías! ¡Las vacías! ¡Las vacías! ¡Las vacías! Cuérenme ¡Las vacías!